En mi mente está Recuerdos del ayer La mirada de aquella noche Un adiós y un tal vez Porque sin pensarlo Ni imaginarlo algo cambió Tú que eres mi norte Mi destino y mi ilusión Si estás tatuada en mi vida Y ya borrarte no podré Fueron tantas noches de pasión Que bajo la luz en la luna Tú besarás Tus besos marcados en mi piel Que tú eras melodía Y yo de mi cabeza No te he podido sacar Mi mundo es lo que se hizo Era una locura total Y a contrarreloj Ya no sabía que iba a pasar Y solo un adiós Y aquella tarde te marchaste Dejando ese corazón Cantándole solo al amor Si estás tatuada en mi vida Y ya borrarte no podré Y ya borrarte no podré Fueron tantas noches de pasión Que bajo la luz en la luna Tú estarás Y aunque pase el tiempo Todo está muy bien Y aunque no te espero aquí Solo quiero una y mil noches Como las que contigo viví Un fuerte aplauso para Brian Garrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!